Nos gozamos ante ti, oh, nos rendimos, bendidos a tus pies, oh, hermosos. Encuentro en ti, alegre estoy, todo temor, tu lo limpiarás, Señor, en tu presencia. Mis gracias no brillan más, cada corona a ti la debirás, en tu presencia. Amén. 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 Muchas gracias, no digan más, cada color a ti te permitiré. En tu presencia, tu entra en el cielo, tu tierra en el cielo, guarda tu gran beso. En tu presencia, tu entra en el cielo, guarda tu gran beso. En tu presencia, tu entra en el cielo, guarda tu gran beso. En tu presencia, tu entra en el cielo, guarda tu gran beso. En tu presencia, tu entra en el cielo, guarda tu gran beso. En tu presencia, tu entra en el cielo, guarda tu gran beso. En tu presencia, tu entra en el cielo, guarda tu gran beso. En tu presencia, tu entra en el cielo, guarda tu gran beso. En tu presencia, tu entra en el cielo, guarda tu gran beso. En tu presencia, tu entra en el cielo, guarda tu gran beso. En tu presencia, tu entra en el cielo, guarda tu gran beso. En tu presencia, tu entra en el cielo, guarda tu gran beso. En tu presencia, tu entra en el cielo, guarda tu gran beso. En tu presencia, tu entra en el cielo, guarda tu gran beso. En tu presencia, tu entra en el cielo, guarda tu gran beso. En tu presencia, tu entra en el cielo, guarda tu gran beso. No te faltan de ti No te faltan No te faltan No te faltan de ti No te faltan de ti No te faltan No te faltan de ti No te faltan de ti No te faltan de ti Amén ¡Suscríbete al canal!